¡Agua va! ¡Agua va! Incrementamos la eficiencia de conducción del 30% que comentaba al 80%, porque los tubos tienen menos pérdidas, no más tenemos pérdidas por algunos cambios. Entonces es donde mayor impacto tuvimos en la eficientación de las zonas de riego. El caso muy especial es precisamente el acuífero Azuchapa del Tepalcingo, que básicamente su fuente de abastecimiento son aguas subterráneas, la misma que se extrae a través de pozos profundos. En esa zona rehabilitamos 34 zonas de riego que están concentradas en la unidad Telistaca. Con esas 34 unidades de riego, en esa zona recuperamos un acuífero que encontramos sobreexplotado al anillo de la administración. Presentaba déficits del orden de los 5 millones de metros cúbicos al año, y en la actualidad tenemos un superávit del orden de los 500 mil metros cúbicos, que eso garantiza el equilibrio del acuífero. Los impactos más importantes en los agricultores del Estado, esta acción que hemos hecho, gastan menos en la energía eléctrica, tienen mayor beneficio, mayor utilidad, y eso ha dado mejor nivel de vida a esa zona. Es una de las zonas más productivas del Estado y es donde hemos actuado con mucha responsabilidad y ya con logros muy sustanciales. Porque el agua es un derecho. Agua para todos. Agua va. Agua. 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 Gracias.